Hola, hoy nos acercamos a lo que es Aldea El Bejucal. Aldea El Bejucal está aproximadamente a 50 kilómetros de lo que es Ciudad de Guatemala. Pero hoy los integrantes de Pacayitas 502 GT nos hemos acercado a visitar aquí a esta comunidad. Y así de esta manera vamos a estar visitando a las familias de esta localidad. Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues por aquí, miren, aquí, le agradezco a Dios que hasta ahorita ustedes me vienen a visitar porque nadie me ha visitado. Ah, sí. Fíjense que nosotros somos integrantes de un canal de YouTube de Pacayitas 502 GT. Pues nos comentaron que había una persona acá que necesitaba que la visitaran, o sea, a eso venimos. Ah, pues. No sé si podemos entrar. Bien, más adelante. Ah, muchas gracias. Sí, yo. ¿Aquí vive usted? Sí, aquí, miren, en esta humilde casita. ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Yolanda Lorena Cocón. Doña Yolanda Lorena Cocón. Cocón. Pues, bueno, muchas gracias por, muchas gracias por tenernos acá en su, por tenernos aquí en su hogar. ¿Aquí cocina usted, doña? Ah, sí, ahí, en la cocina y hasta el cuarto dividido. Ah, qué bien, doña Yolanda. Doña Yolanda, dígame, ¿y a qué se dedica usted? Yo vivo de lavados y de tortillados. ¿Y lava con alguna máquina o...? A mano. A mano. A mano. Ah, sí, pues. Como yo soy mamá soltera, va. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Dos, dos nenas. Dos nenas. Dos, mamá soltera. Sí, mamá soltera. Pero, eh, no la, no la ayuda el esposo, la ayuda la comunidad. No, nadie, hasta ahorita, es la primera vez que ustedes me están visitando. Sí, pues. Doña Yolanda, cuénteme, ¿y cómo hace usted para mantenerse? Si usted solo es madre soltera, pero yo no creo que solo con lavar o tortillar usted se pueda mantener. Porque nosotros como humanos tenemos muchos gastitos y a veces no tenemos definitivamente cómo mantenernos. Mis hermanos me ayudan, mi familia. Tengo hermanos, ellos me echan la mano, lo que es comida, maíz, frijol. Sí, mis lavados ahí que también me dan cuatrocientos. ¿Y cuánto se enferma? Pues por la gracia de ellos, ahorita no me he enfermado. Sí, pues. Ah, correcto. Saluda lo que tiene mis hijos. Eh, doña Yolanda, ¿y qué es lo que usted quisiera definitivamente en la vida tener? Pues lo que yo en el lado y le he pedido a Dios es donde mi casita de bloco. Porque cuando llave se me mete el agua. Se me mete por arriba, por abajo, así. Un cuarto de bloco, así, un baño. Y me pongo a pensar que las láminas ya no sirven, ¿verdad? Ya no sirven, miren, el día que cayó el granizo las rompió, se me metió toda el agua. Sí, pues. Se me levanta el aire, se me metió el agua por donde quiera. Pues como quisiera definitivamente que las personas que nos están viendo por nuestro canal de YouTube pudieran tomar muy en cuenta lo que doña Yolanda hoy está diciendo. Doña Yolanda es una persona de aquí de Aldea Albejucal, donde es de una persona de muy bajos recursos. Si pueden ver acá, todo es tierra. Toda su casita es de lámina. Es una madre soltera, donde definitivamente necesita ayuda. Doña Yolanda, con todo respeto, no sé si podemos caminarnos un poquito más. Bien, pase de adelante, allá están mis dos hijas. Vaya, pase usted primero, doña Yolanda. ¿Ellas son mis hijas? Ellas son sus hijas. Hola, niñas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre de usted? Catherine Esperanza. ¿Y usted? Ruth, mi baby, color y coco. Ruth. Están muy lindas sus hijas, doña Yolanda. Ahí están mis dos hijas. O sea, es de que allá donde estábamos es la cocinita. Porque como no tengo parque, está todo un nido. Y aquí es donde duermen ustedes. Ahí están las dos camas. Como pueden ver, esta es la situación de la cual se vive en Guatemala. En Guatemala es algo triste ver a las familias de qué manera viven. Soy Rodolfo Pineda con mi equipo de integrantes de Pacayitas 502 GT. Me conmueve definitivamente de qué manera vive la familia. Deseo con todas las fuerzas de mi corazón que si alguien está observando este video, que puedan ayudar a doña Yolanda. ¿Algo más que quiera agregarle, doña Yolanda? Pues, que Dios toque el corazón, va, y que Dios los bendiga a ustedes, que se acordaron del mío. Pero lo que más deseo es que me ayude en una casita. Primeramente Dios. Dios tocó su corazón, que me haya visitado. Nosotros venimos porque somos definitivamente guiados por Dios. Y Dios es el que nos ayuda a nosotros. Y las buenas personas, nuestros suscriptores de canal Pacayitas 502, con todo el corazón les agradecemos lo que ustedes puedan o están haciendo por nosotros. Nosotros somos un puente de información para el mundo entero. Si pueden observar, estas son las camas de Yolanda. Si pueden observar, con adoquines. Bastante difícil. ¿Y las tengo así o porque el agua se entra? El agua se entra. La limón en las. Sí. Este, hoy nosotros venimos, no venimos con las manos vacías, le traemos unos víveres y ahorita se los traigo. Gracias. Gracias. Todo el buen día. En la vida se pasan muchas dificultades. En la vida es muy difícil la vida acá en Guatemala. Pero creo, doña Yolanda, que con la fe en Dios primero, nosotros podemos salir hacia adelante. Nosotros, nació de nosotros en sí hacer un canal de YouTube. Porque vemos las necesidades que hay en nuestros pueblos, vemos las necesidades que hay en nuestros pueblos y si yo tuviera como cubrir necesidades, yo lo haría de todo corazón. Pero, yo sé que hay mucha gente que lo puede hacer. Y, doña Yolanda, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Cuando quieran, las puertas de la casa están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Yolanda. Muchas gracias, niñas, por recibirnos acá en este bonito y humilde hogar. Sí. Y, pidámosle a Dios, pues, que un día vamos a venir a hacer algo diferente para ustedes. Yo creo en Dios y creo en todas las buenas personas que nos pueden ayudar. Doña Yolanda, con todo respeto y con todo cariño, no es mucho, no es para sufragar la grande necesidad que usted tiene, pero en nombre de Pacayitas 502 GT, nos hemos puesto de acuerdo y hemos reunido algo para usted, con mucho cariño. Gracias, Dios lo bendiga. De esta manera, entregamos las cosas a una bolsita, doña Yolanda. Aquí viene en caparina y viene lo que es mosh, para que le pueda hacer a los niños, a las niñas. Y así de esta manera, pues, vamos a comenzar a seguir hacia adelante. En el momento que nos podamos nosotros tener algo más, nosotros se lo vamos a hacer llegar. Vaya, gracias. Y tenga algo con la ayudita. Vaya, gracias. Dios los bendiga a ustedes. Pacayitas 502 GT, de esa manera es como ayudamos. De esa manera es como nosotros recibimos alguna ayudita y de esa manera la hacemos llegar. La apreciamos mucho con todo nuestro corazón. Y la vamos a estar observando como la familia que somos todos acá en Guatemala. Gracias por acordarse de mí. Oye, que Dios los bendiga a ustedes. Que les dé salud. Y si hay algo más que quieran agregar, están, pueden hacerlo. Están en mi casita y en baño. Yo quiero tener mi propio baño. ¿Usted no tiene propio baño? No, yo no tengo. Es lo que más le he pedido a Dios, vaya. Yo no estoy con corazón. Correcto. Pues, de esta manera, doña Yolanda, nosotros nos vamos a despedir. Vaya, está bien que Dios los lleve a ustedes y cuando quieran venir, existen las puertas de mi casa abiertas. Muchas gracias. Pero aquí los espero, por los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues, estamos allí para servirles. Pidiéndole a Dios primeramente que nos mantenga bien y así poder llegar a muchos hogares de los cuales nos necesita. Espero que no sea la última vez que me visite. Primero Dios que no. Y de esta manera, pues, mis compañeros de Pacayitas 502 GT, le damos gracias a Dios por vernos permitido estar en este lugar. Y estamos muy felices. Y el de Guatemala hacia el mundo, Pacayitas 502 GT, nos despedimos de esta manera con la familia de doña Yolanda. Espero pronto estar nuevamente en este lugar. Que Dios los bendiga. Esperamos que se toquen el corazón para ayudar a esta familia. Los amamos. Gracias. Gracias. Gracias.